hola buenas tardes a todos estamos en este webinar informativo sobre los mejores proyectos los más rentables los que tienen mejor futuro también porque no es solamente como dice el famoso dicho en finca raíz real estate location 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 y yo le agrego siempre location location and future location que es muy importante y eso lo vamos a ver ahora también con esta comunidad que está en el área de doblando cerca de los parques bastante cerca y va a quedar más cerca si dios quiere por ese lado quiero contarles primero presentarme que yo soy omar jiménez cano asesor inmobiliario para lo que es la licencia en florida pero nosotros podemos atender clientes también a nivel global gracias a la red de ex bien que estamos vinculados diferentes países hemos trabajado buscando siempre el liderazgo de atender a los clientes inversionistas extranjeros en centro y sur de florida y como decía ahora con esta nueva compañía y ex bien que yo estoy podemos atender cualquier parte con nuestros asociados ya me presenté les puedo contar que hemos hecho contacto con dariel atravieso en la organización comunidad cenodro en orlando que me parece una de las mejor construidas y como dije con muchas ventajas para los inversionistas recuerden que el real estate finca raíz no es de corto plazo de compra y hoy vendo mañana sino desde mediano y de largo plazo la organización es muy importante y en eeuu especialmente en esta zona de florida la valorización que ha habido históricamente más o menos del 10 por ciento por año si se hace un promedio de los últimos 10 años podemos pensar en que sigue ese 10 como promedio de los últimos o podemos pensar que es un 8 o un 7 cualquiera de esas tres cifras es excelente entonces hay que dejar que el negocio madure no sólo es la producción inmediata lo que nos da el flujo de caja este un vacation home o short term rental daniela cuéntanos de ti del proyecto claro que sí señor mar gracias por la oportunidad nuevamente muchísimas gracias por considerarnos dice mucho de usted y del servicio que ofrece a sus clientes me permiten un segundo voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a ir directo al punto este es nosotros somos el builder se llama cenodro es nuestro builder y la comunidad nuestra cuarta fase ahora estamos ubicados en clermont en orlando y nuestra nuestra cuarta fase se llama tranquility actualmente ya el 50 por ciento ya se encuentra vendido y somos una comunidad vacacional de lujo como pueden ver lo que nos diferencia entre tantas cosas es que nos encontramos muy cerca en locaciones en locaciones premium tal como usted decía pero al mismo tiempo pues brindamos esa esa vegetación esa conservación y esa exclusividad que muchos muchos clientes pues desean lejos de lejos de la fiesta o el ruido hay muchos clientes que buscan pues vacacionar en espacios tranquilos llenos de exclusividad y eso es lo que nosotros podemos ofrecer porque orlando no me voy a extender mucho aquí pues orlando nada más en el 2022 recibió más de 74 millones de visitantes eso dice mucho referente a nuestra expansión generalmente digo que inclusive yo conversaba en oportunidades con mi esposo diciéndole que miami o orlando donde llega más gente pues orlando llega más gente tanto así que tuvimos que expandirnos y tuvimos que tener un nuevo terminal se los contaremos adelante y bueno por supuesto la la atracción principal de orlando aunque no lo es todo son los parques temáticos y es un es un gran atractivo llega al nivel del mundo es el destino desde el destino vacacional más visitado a nivel mundial eso dice mucho para la inyección de la economía en nuestros inversionistas universal está ahorita mismo construyendo una un cuarto parque que es de 530 acres no invertirían de esa manera si sintieran que no vale la pena de eventos deportivos las canchas de golf las más exclusivas las tenemos a menos de cuatro millas tenemos opciones muchas centros de convenciones el centro de conversión de convenciones de orlando es el segundo más grande de américa del norte hace más de 200 eventos al año y trae gente de muchos de muchos lugares mientras hay unos que están haciendo business generalmente se toman aunque sea un día o dos para hacer shopping o vacacionar de la misma manera que este tanto orlando orlando city como el ambway pues traen muchos eventos deportivos que generan visitantes y afluencia flujo de 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 personas a nuestra ciudad te puedes devolver un mes light minuto claro que sí al de los parques claro que sí y además de estos parques yo creo que es importante también otra cosa para los turistas van a abrir otro parque de otra compañía de montana que va a ser prácticamente el área que cubre animal kingdom y y otro de los parques o sea va a ser una inversión fuerte que van a ser en el área de de orlando así lo segundo es que eh pasa el siguiente ah bueno no ahí te puedo decir también que hay otros parques porque hay mucha gente que dice yo ya he ido muchas veces yo no quiero ladrillo yo no quiero cemento los parques nacionales los parques nacionales que hay los que son unos naceros de agua a 40 minutos hacia el norte o una hora le sirven para irse un día a descansar allá estar con la naturaleza y pasar un día de campo espectacular y disculpa mar que esa es la diversidad que nosotros ofrecemos tal como decía al principio eh los parques es un gran atractivo pero sin lugar a dudas no lo es todo la locación de nosotras es bastante privilegiada por así decirlo porque ofrecemos más que parques aún cuando somos el destino más deseado en vacacionar para el a nivel mundial pues tenemos mucho que ofrecer desde como les decía si en la parte de deportes que también es importante y es bien tiene alrededor no sé si son 260 o 300 actividades al año deportivas que llevan una cantidad de deportistas con su familia que se alojan en vacation homes que es lo que vamos a hablar este no me voy a extender nuevamente como les decía eh en 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 esta parte sin embargo comidas y restaurantes nosotros ofrecemos gran variedad aquí en orlando vamos desde estrella michelin hasta food truck de comida eh lo que usted busque gracias a dios tenemos una gran variedad gastronómica y eso es parte de nuestro atractivo las compras tenemos más de 20 centros comerciales en orlando usted puede escoger de la misma manera cultura y arte cultura y arte eh tenemos varios centros aquí en orlando donde se hacen desde shows de broadway conciertos de alta gama y una vez más eso inyecta a la economía trae visitantes a orlando alrededor del mundo inclusive este que quieren venir específicamente a esos eventos flamingo crossing que no es eh menos importante es de disney es similar conoce me imagino y si no pues disney disney lo que anteriormente era downtown disney ahora es disney spring pues flamingo crossing como saben disney spring en su momento cuando tenía el concepto cuando se aperturó de tiendas y restaurantes en su gran mayoría de alta gama en este momento está flamingo crossing se los voy a mostrar en el mapa un poco más adelante pues pueden ver que está súper convenientemente cerca de nosotros pero tiene un concepto diferente aun cuando es un producto de disney ellos quieren abarcar tiendas por departamento que sean más accesibles económicamente a todo tipo de público y eso es muy conveniente por supuesto el bright line que está a la vuelta de la esquina ya se inauguró ya llega hasta westman beach es un tren express que nos va a conectar de orlando a miami la duración sigue siendo tres horas sin embargo pues es bueno tener la opción sobre todo para business persons o para las personas que tienen largos viajes con largas escalas desde otros continentes y llegan exclusivamente a miami pues manejar después de largo desde australia que no tengan alguna conexión tomar una conexión va a ser muy conveniente este tener esta opción actualmente como les dije llega hasta westman beach y se apertura en diciembre en septiembre la ruta hasta orlando su destino final en un futuro corto va a ser tampa entonces nuevamente hablamos de expansión como les dije ya está aperturado el bright line y su expansión este es el nuevo terminal aquí va a llegar el bright line no nos dimos abasto más de 40.3 millones de pasajeros dice mucho para lo que nos visita en la ciudad y para brindar el mejor servicio y seguir recibiendo gente con la misma calidad de servicio aperturamos un nuestro nuestro último y más nuevo terminal el terminal este en orlando es un un terminal internacional y ya está completamente operativo costó más de cuatro millones de dólares olympus es que bueno que mencionaste es bien porque quería mostrarte que esto olympus es un complejo deportivo que está en construcción es inmensamente grande son más de 243 acres y va a tener desde olimpiadas juegos training conversiones todo lo todo el deporte o académica deportiva que te puedas imaginar va a estar en este complejo eso va a traer un target diferente va a traer más gente más crecimiento al área y lo vamos a tener súper cerca lo que aún sin tener una sin poder predecir el futuro no tenemos una ola de cristal pues lógicamente oferta demanda nuestra ubicación siendo tan premium le va a generar mayor plusvalía a la inversión de tus clientes y más o menos así este es el site plan de este lo que va a ser olympus o lo que es olympus actualmente está en construcción como te dije se va a inaugurar en el 2025 señor omar y desde surfing soccer tenis pool chill leaders fishing pesca cualquier disciplina deportiva la pueden encontrar aquí imagínense usted la cantidad de de público y de gente que va a querer quedar cerca porque tienen una competencia a las seis de la mañana y tienen dormir cerca para estar preparados y estar óptimos sin lugar a duda va a ser una gran oportunidad de crecimiento para nosotros en el área y sin más preámbulos pues bienvenidos a dream dream somos nosotros la junta de nuestras siete fases actualmente estamos en la fase cuatro que como les comenté pues el 50% ya está vendido vamos a hacer siete fases en total que las siete juntas forman dream nuestro sueño serenity fueron 136 ya vendidas el retreat 88 ya vendidas hidden forest fueron 134 también vendidas entregadas y actualmente tranquility en un total de 112 casas es nuestra cuarta fase cuando te dijo mar que te iba a mostrar en el mapa para que fuéramos un poco visual fíjate lo que te conversaba de las canchas de golf entre las más exclusivas las tenemos a menos de cuatro millas de nosotros siempre voy a hablar de distancia en su gran mayoría y es porque muchas veces hay una publicidad engañosa que te dice mira estamos a cinco minutos de disney pero los cinco minutos no siempre son cinco minutos dependiendo del tiempo dependiendo la temporada dependiendo el día teniendo la hora la distancia no va a variar y por eso nosotros somos muy transparentes con eso y decimos que por ejemplo disney está a ocho millas solamente tenemos a flamingo crossing y a olympus que abren el 2025 aún cuando todavía no aparece en el gps es lo único que puedo hablar de distancia porque lo hemos manejado está alrededor de diez minutos de nosotros está súper cerca y ya actualizaremos cuando aparezca en el gps y nos diga las millas exactas a cuánto está de nosotros aquí en olympus es importante destacarle a tus clientes que toda esta área alrededor de los parques de disney de hollywood de animal kindle de universal inclusive todo eso es orange county dependiendo del condado en el que nos encontramos pues van a haber o no restricciones referente a las inversiones en el real estate y la renta corta o renta vacacional aquí en orange county donde se encuentran todos los parques no se permite hacer renta corta e independiente no está permitido a través del condado sin embargo nosotros nos encontramos en ley county ley county no tiene ningún tipo de restricción así que tus inversionistas por ese lado pues estarían protegidos tenemos también muchas tiendas como walmart target walgreens farmacias la tenemos súper cerca inclusive a dos millas de distancia cada cuadrito que ves aquí omar cada cuadrito conforma cuatro unidades somos townhomes y cada cuadrito color marrón pues es un clubhouse dentro de cada fase fíjate que cada fase tiene su clubhouse de manera que se mantengan independiente y no haya aglomeración también te comento que todo lo verde oscuro es conservación y se va a seguir manteniendo conservación de manera que pues nos mantengamos así de exclusivos respetando la naturaleza y tengamos el ambiente que nosotros queremos proyectar estas son las tres comunidades que todavía nos faltan y aquí donde ves esta estrellita es porque les mostraré un poco más adelante esta es la autopista 27 el highway 27 y vamos a tener una entrada directa al highway 27 en nuestras próximas comunidades va a ser súper conveniente para poder entrar a la comunidad estos son lo que el día de hoy los lotes que tenemos disponibles lógicamente lo que está en rojo está vendido estas dos de cada building que tiene cuatro unidades las unidades internas las dos internas tienen tres habitaciones y tres cuartos más un loft y las externas van a tener cuatro habitaciones sin ningún loft vas a ver la diferencia porque las externas tienen la ventana y se cierra el loft que está en la interior pero en pies cuadrados la diferencia no es mucha cuando tú dices externa son las casas de la esquina de la construcción correcto correcto en este caso para darte un ejemplo sería 105 108 son las de 4 y 107 106 son las de 3 este es un buen momento para dejarte saber que todos nuestros precios son precios finales quiere decir que la gran mayoría o la mayoría de nuestros competidores ellos pueden decir que un precio pero el precio es base una vez que entras a la casa modelo y te enamoras pues todos los upgrades de cada quien va subiendo y va subiendo y quizás más adelante cuando ya tengas tu proyecto final en la locación que tú prefieras pues se te salga el presupuesto nuestros precios son totalmente finales incluyen el lote no importa el lote que escojas incluye todos los acabados todos los appliances y te lo voy a mostrar más adelante son los precios que puedas ver son precios finales mira mira lo exclusivo que se ve mira lo peaceful la la tranquilidad que se que se respira solamente viendo la foto esto es una foto drone de nuestra comunidad esto es uno de nuestros eco club son energéticamente sustentables buscamos dar brindarle a nuestros clientes el la mejor calidad o lo más exclusivo que le podemos ofrecer y al mismo tiempo tratamos de mantener los gastos operacionales lo más bajo posible de manera de que la rentabilidad pues obviamente sea mayor sustentable cada eco club tiene su piscina resort tiene su su gimnasio privado su gimnasio privado un salón de juegos y la fachada pues es una fachada moderna contemporánea tal cual como todas nuestras propiedades en su fachada nuevamente esta es parte de nuestra comunidad y aquí es gran parte de lo que nos nos diferencia del resto nosotros no cobramos CDD yo estoy segura que tú Omar con toda tu experiencia apoyando a tus clientes este podrás guiarlos en lo que decidí pero básicamente es un impuesto adicional que va que va pegado al lote a la casa no al comprador sino al lote a la casa es un impuesto adicional que genera pues obviamente una reducción o o disminuir podría disminuir o afectar lo que pueda ser el retorno de su inversión es otro ingreso realmente es parte tiene que considerarlo como parte de los gastos nosotros no no tenemos CDD este no cobramos builder fee todos los builders en su gran mayoría no te van a mencionar de este builder fee básicamente es un fee para procesarte la venta de tu casa y en el momento de que vayas a la firma pues ahí se te puede ir del 1 al 2.5% del precio de la propiedad sencillamente te lo van a poner en un papelito y ya está listo ahí está ingresado nosotros no cobramos builder fee así que ya nada más con estos dos puntos ya tu cliente está ahorrando dinero pero como si eso fuera poco como nosotros no somos un timeshare tampoco somos un condo hotel no tenemos ningún tipo de restricciones recuerda que cuando te mostré en el mapa te explicaba que dependiendo del condado no hay restricciones y dependiendo de la comunidad tampoco cada comunidad tiene sus normas nosotros pues no tenemos ningún tipo de restricciones para los dueños aún cuando la mayoría de nuestros de nuestros dueños son inversionistas extranjeros pues muchos de ellos tienen la opción de utilizarlo como su vivienda principal o rentarla o quizás inclusive utilizarla como vivienda secundaria dependiendo de la preferencia no hay restricción la decisión la toma el dueño tampoco tenemos administradora atada a el dueño ¿qué significa esto? aquel cliente que sea inversionista y que quiere utilizarla como vacacional como renta corta en la gran mayoría de las de las comunidades nuevas te van a decir mira esta es la casa es tuya el compromiso de pago es tuyo pero solamente te la puede administrar A B o C empresa sin importar cuál va a ser el fee que ellos puedan cargar tú vas a estar amarrado a esa administración en este caso con nosotros tú tienes la libertad como dueño y estoy seguro Mar que tú los vas a saber guiar dándole las mejores las mejores opciones de administración pues ellos tienen la opción de administrarlo a ellos si gustan o de conseguir una cartera de empresas de administración para entrevistar y ver cuál le expresa un mejor producto referente a los upgrades that become standard lo que para todos los demás es un adicional es un upgrade son mejoras pues o es lujo para nosotros es standard el lujo para los demás es standard para nosotros te lo voy a mostrar un poquito más adelante todo lo nuestro como te dije ya está incluido y generalmente inclusive las luces y los outlets de las luces los cobran por separado dependiendo del color que quieras los appliances también te lo cobran los precios nosotros son finales y el producto que nosotros entregamos es tal cual como lo ves en las casas modelos ok sobre eso de los precios finales es que la casa tiene todo lo que viene incorporado a las paredes bien sea en las lámparas o los terminados pero el amueblamiento si es independiente correcto nosotros no obligamos y es parte de lo que nos diferencia por aquí te lo voy a mandar por email después de nuestra de nuestra entrevista porque ya lo tenemos como digital para agregarlo a nuestra presentación también es cierto que así como te cobran un builder fee o te cobran un CDD también te dicen mira si lo vas a amoblar para respetar la comunidad solamente lo puedes amoblar con esta esta o esta empresa en nuestro caso no es mandatorio no es obligación usted puede si usted es un diseñador de interiores usted puede amoblar su casa a su preferencia porque no sabemos como no hay restricción como usted quiera aprovechar su propiedad pero en caso de que usted así lo decida pues nosotros le brindamos la asesoría con alguno de nuestros vendors no lo hacemos nosotros directamente sino con los vendors que hicieron las casas modelo tenemos un convenio con ellos para que tengan un precio preferencial ok siempre le digo a mis clientes si van a Mercado Libre si van a Amazon no importa que gasten un dólar o diez uno siempre revisa los reviews siempre si usted va a poner los ahorros de su vida sus ahorros familiares o su capital pues en una inversión no confíe solamente en lo que le dicen por favor haga la tarea completa revise los reviews este estos son nuestros clientes parte parte de ellos y de las experiencias que han tenido con nosotros esto es un cliente son clientes colombianos brasileros y argentinos que están satisfechos con nosotros han comprado inclusive múltiples propiedades y sus experiencias inclusive post venta la pueden ver en nuestro review los invito a que vean tanto los nuestros como los de la competencia y tomen sus decisiones esto es súper importante Omar y es que nosotros estamos acostumbrados yo soy venezolana y estamos acostumbrados a la construcción en concreto en bloque pues esa es la manera en que nosotros construimos aquí aquí en Central Florida para el que no lo sepa no es obligatorio construir en bloque es mucho más costoso construir en bloque así que la mayoría de las constructoras en su gran 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 mayoría lo hace en madera nosotros no construimos en madera nosotros construimos en bloque y concreto primero y segunda planta eso los hace por favor por supuesto más resistentes y generan entre tantos beneficios un ahorro energético importante pero como si esto no fuera poco adicional a que nosotros construimos en concreto pues cada bloque de concreto va relleno de una insolación una espuma de foam de insolación que de esa manera pues los protege aún más como lo pueden ver inclusive aquí en el techo primero y segundo piso de bloque ¿qué hace eso Daniela? bueno eso reduce el aire y la humedad por supuesto reduce el polvo y el polen no puede ni hablemos de la energía entre un 30 y un 50% al año entonces los beneficios son muchos y esa es la manera que nosotros construimos Cenodro somos una compañía que es una empresa inmobiliaria familiar Cenodro es Ordóñez al revés si lo ven y tenemos más de 20 años en el mercado comenzamos en Miami fíjense que la fachada es súper mayamera ¿me escucho? ¿me estoy escuchando? ¿me escuchando? está perfecto sí lo que iba me escucho doble se repite mi voz mi voz no veo aquí yo te oigo bien no sé Alex que no ¿aló? ¿continúo? ¿todo bien? siento que exactamente ahora sí ahora sí ahora sí no estaba diciendo que es muy importante la construcción que lo hablamos desde un principio lo otro que hay que tener en cuenta también es que en el centro de la Florida no es necesaria la construcción en ladrillo pero Cenodro lo hace y eso ayuda mucho a que la gente tenga el aislamiento con los vecinos y con los ruidos y sentirse como tú dices como en una construcción mucho más segura en el área de Orlando no alcanzan a llegar los huracanes con fuerza llegan a nivel de lluvia tropical o tormenta pero es muy segura la zona es por tus cornetas creo ahora creo que se solventó yo estoy en mute ¿estás en mute? ok te decía ok continúo entonces listo como les decía si ven tenemos super miamero nuestra nuestra fachada pues empezamos en Miami en residencial y comercial y ya estamos aquí en Orlando tenemos más de 400 ya viviendas construidas más de 400 viviendas construidas en el sur y centro de la Florida y nuestro builder siempre está aquí él siempre está verificando literal diariamente que todo lo que yo les estoy diciendo aquí sea lo que nosotros le entreguemos a tus clientes en el momento de la entrega eso significa que por eso nosotros eso es cierto yo las veces que he ido varias veces que he ido y varias veces me he encontrado al señor Ordóñez ahí está la prueba cuando dicen una compañía familiar en el caso de Estados Unidos es que está comprometida la familia no es que es un negocio familiar ahí manejado entre los dueños y los bolsillos de ellos sino es que están comprometidos en su prestigio y en hacer las cosas bien porque es la familia la que está respondiendo totalmente totalmente así es de hecho como les decía él siempre está aquí y esa es una de las razones por las cuales nosotros no construimos 3.000 unidades al mismo tiempo no hay manera Omar de que nosotros podamos verificar supervisar y coordinar la calidad del producto que nosotros entregamos si nosotros construyéramos mil casas por lotes de esas que yo te digo que te pudiera entregar entre 30 y 60 días no es la manera como nosotros trabajamos porque como te digo no hay manera de garantizar la calidad que nosotros te estamos diciendo que te vamos a entregar el producto de esa manera se supervisa cada detalle desde el diseño hasta los materiales para que la calidad sea sin competencia si continuamos nos queda poco tiempo entonces pues entremos más al tema sobre todo de las casas y el HOA que nos hablaste que no hay que pagar si entran te decía que nuestros gabinetes tienen cerrado suave son gabinetes importados son de alta gama los countertops que nosotros utilizamos o los counters de la cocina y de nuestras áreas húmedas como el baño son de cuarzo las persianas vienen incluidas la carpeta o la alfombra que nosotros utilizamos también es de alta gama todos los appliances están incluidos y son Samsung nuestra grifería toda completa pues hace matching o combina con todos los terminales nuestros de esa manera pues cada detalle cuidamos cada detalle y son de garantía tienen garantía de por vida el piso que utilizamos es un porcelanato que viene de España la piscina la piscina es tiene calefacción en caso de que guste el screen está incluido en nuestra propiedad el screen de la piscina inclusive el screen de seguridad infantil que está en la piscina todo eso está incluido la piedra que nosotros utilizamos en el baño es una piedra también de porcelanato que va de piso a techo es la más grande que podemos encontrar y de esa manera pues aseguramos aparte de elevar y darle más elegancia a nuestro producto pues que exista menos moho menos infección el mantenimiento sea mucho mejor y más acorde tienen las luces LED todo está incluido en el precio absolutamente todo luces LED internas tiene espejos LED en todos los baños y si nos vamos a la asociación la asociación es 350 por mes o mar al día de hoy y incluye el reemplazo del techo cuando se termina la vida útil incluye la pintura exterior cada 5 a 7 años incluye el agua dentro de la propiedad incluye el acceso al clubhouse incluye el mantenimiento de las vías recuérdate que tanto la asociación tanto el clubhouse como las vías dentro de nuestra subdivisión pues son energía solar eficiente para tratar de mantener los costos más moderados el pets control la fumigación y el mantenimiento de la grama exterior todo eso está incluido mensualmente por 350 adicional a el trash balance service que es un servicio de recolección de basura donde no importa si tú la tienes alquilada por vacacional o la tienes en lenta larga o vives en la propiedad pues no te tienes que preocupar por eso aquí generalmente uno como propietario tiene que salir a hacerlo o uno como inquilino tiene que salir a hacerlo pues tenemos algo que se llama trash balance service que lo hacen y así nos aseguramos de que al transitar la comunidad pues se encuentre en las mejores condiciones no vas a encontrar basura no vas a encontrar olores y eso es lo que nosotros queremos transmitir cuéntame cuéntame Omar si tienes alguna pregunta porque tengo mucho que contar no no yo lo sé hay mucho que contar de todo no solamente de la de la de la familia cenodro que han construido hace muchos años en Miami allá también en Orlando donde sucede hoy en día la fortaleza no yo pienso que la presentación es ha sido buena yo tengo otra información que tú me has mandado como los totalmente los Matterports que es entrar en la casa en tercera dimensión para que la puedan ver también hay mucha más información que la estaremos compartiendo con nuestros clientes en la medida que se echa llegue el momento quiero agradecerte Daniel a darle salud también a a ¿cómo se llama? a la señora Luso ¿cómo no? a Kendra claro que sí Kendra a Kendra y lo mismo a toda la gente allá cualquier cosa te estaremos comunicando y muchas gracias por tu tiempo claro que sí gracias a ti por la oportunidad no a ti gracias chao Alex corta gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.